Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte habiendo salido neboada la cara Su noble jinete le quitó las riendas le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzo como rayos tierras nayaritas entre cerros verdes y el azul del cielo A paso más lento llegó hasta escuinapa y por Culiacán ya se andaba quedando Dicen que cojeaba de la pata izquierda que llevaba a todos los hijos sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora del Valle del Yaqui le dio su ternura Cuentan que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura Llegó a este hermosillo siguió Pacaborca y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa llegando a Tijuana con aldos del día Cumplida su hazaña llegó a Rosarito y no quiso echarse hasta ver encenada Este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara Si andas con otro Te felicito Te felicito Que no te quiero Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen mis opiniones Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencionado Fue intencionado Fue intencionado Que no te vino Que no teon Por que no teon Que mi existencia no te reproche, que no te rompe el corazón, porque me puedo enfurecer. Tú no estás sola porque yo siempre te voy a responder, aunque no quieras volverme a ver. Que no te rompe el corazón, para que no le vaya mal, un despechado como yo, puede volverse criminal, aunque te olvidó. Fue intencional, bla 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 bla, que no te rompe el corazón, aunque no quieras volverme a ver. Bla 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 bla, que no te rompe el corazón, aunque te olvidó. Fue intencional. Fue intencional. Fue intencional. Me fui con el ascendado Señor, de alguna tratada. Quiero que me de un caballo, por mi llevo a Colorado. Fue intencional. Que caballo es el que quieres así pa poder tratar. Y para mí, esto no va a pasar. 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 Y para mí, esto no va a pasar.